Tengo que decir que soy una persona muy puntual. Es así. Me gusta llegar a la hora. Lo considero que es algo serio. Pero muchos amigos míos se preguntan ¿Por qué si ellos, por qué si mis amigos llegan tarde, yo sigo llegando a la hora? ¿Por qué? ¿Por qué sigo siendo puntual con gente que es impuntual? Puede parecer estúpido, pero realmente no lo es. Tiene mucha lógica. Y te lo voy a explicar enseguida. ¡Empezamos! Bueno, en primer lugar, si hago este vídeo explicando esto, es porque creo que te puede servir. Y porque creo que este punto de vista puede ser útil para ti mismo. Y concretamente, yo creo que lo que va a hacer es que seas más serio contigo mismo. Porque de aquí de lo que se trata no es tanto de los demás. Es decir, yo no soy puntual. Yo no llego a los eventos o a las citas a la hora porque tenga que ser respetuoso con los demás. Sino que lo hago por mí mismo. Para mí no es ser puntual, no es faltarle el respeto a la otra persona, sino que es faltarme el respeto a mí mismo. Ese es mi punto de vista. Y es un punto de vista que espero que entiendas. Quizá no ahora, probablemente no ahora, pero sí al final del vídeo. Bien, pues imaginamos esto. Imaginamos el caso de que has quedado con alguien y sabes que esa persona va a llegar tarde. Entonces es normal que tú mismo pienses, bueno, pues si esta persona va a llegar tarde, ¿para qué voy a llegar yo a la hora? Si sé que va a llegar 10 minutos tarde, pues voy a llegar 10 minutos más tarde yo también. Esto puede parecer lo lógico, ¿no? Es lo que la mayoría de gente hace. Pero no es lo que yo te recomiendo. ¿Vale? Y tengo que matizar. Obviamente estamos hablando de periodos de tiempo relativamente cortos. Si sabes que alguien va a llegar una hora tarde directamente, yo te recomendaría que o bien quedes en tu casa o en un sitio donde tengas que estar. Si vas a ir a la biblioteca, pues quedar en la biblioteca. O si no, que quedes en un sitio donde tengas otras opciones, ¿vale? Que quedes en un centro comercial o que quedes en alguna tienda de música o en alguna tienda de guitarras, por ejemplo. Que quedes ahí y mientras esperas puedas hacer otra cosa. O si no, te puedes llevar un libro también. También es otra buena opción. Llevar un libro o llevar, pues no sé, hoy en día estamos bastante entretenidos. Pero que sea un entretenimiento que no sea solamente lúdico, sino que sea algo que te enriquezca, ¿vale? Pues por ejemplo, hay mil aplicaciones para aprender inglés, para aprender cualquier otro tipo de idiomas. Para, no sé, incluso de música, bueno, lo que sea. Que aproveches ese tiempo, ¿ok? Pero como te digo, lo importante no es eso. Lo importante es el concepto de decir por qué soy puntual cuando sé que la otra persona no lo va a ser. Y ya te digo, porque no depende de la otra persona. No depende en absoluto de quién sea esa persona con la que has quedado. Depende de ti. Depende de la seriedad que tú tienes contigo mismo. Si yo me comprometo con otra persona a llegar a un sitio a cierta hora, en el fondo no solo me estoy comprometiendo con él. Me estoy comprometiendo conmigo mismo. Si yo digo que voy a estar en tal sitio a las nueve, voy a estar en ese sitio a las nueve. O por lo menos voy a hacer todo lo posible. Si hay algo que no depende de mí, pues obviamente no es mi responsabilidad. No me puedo hacer cargo de eso. Pero en lo que respecte a mi responsabilidad, voy a tratar de llegar a esa hora. ¿Vale? ¿Y por qué hago esto? Porque estoy generando una dinámica dentro de mí mismo. Un compromiso conmigo mismo para acatar las normas que yo mismo impongo. Si yo sistemáticamente llego tarde, incumplo mi palabra con los demás, ¿cómo voy a cumplir la palabra conmigo mismo? Es decir, para mí es incompatible el hecho de llegar tarde con los demás o ser poco serio con los demás y ser serio contigo. O sea, es muy probable que si tú eres muy poco serio con los demás, seas muy poco serio contigo mismo. En cambio, si eres muy serio con los demás, si eres muy puntual con los demás, probablemente, probablemente vas a ser muy puntual contigo mismo. De esta manera, si yo me pongo un horario, si yo digo, a partir de esta semana voy a empezar a tocar la guitarra todos los días de 10 a 12 de la mañana, pues muy probablemente cuando den las 10 yo voy a estar ya tocando la guitarra. Si no he entrenado este hábito, esta puntualidad, esta seriedad, esta profesionalidad, pues es muy difícil que luego, cuando intente quedar conmigo mismo, intente establecer un horario conmigo mismo, es muy difícil cumplirlo. En cambio, si ya has entrenado eso, incluso sabiendo que vas a estar esperando 10 minutos a que la otra persona llegue, si has entrenado ese hábito, luego, cuando tú te marcas un reto, cuando tú te pones un horario, lo vas a cumplir. A mí me pasa, ¿vale? No te voy a decir en el 100% de las veces, porque siempre hay veces que surge algo, pero sí me atrevería a decir que en el 99% de las veces yo cumplo conmigo mismo. Y si digo que tal día voy a grabar un vídeo de 9 a 10, pues llegan las 9 y me pongo a grabar el vídeo. Y no tengo ningún tipo de problema, no tengo ningún tipo de distracción, porque ya sistemáticamente es algo que he entrenado. Y esto lo hablaremos en otro vídeo, hablando de disciplina. La disciplina es fundamental. Es fundamental. Y no quiero adelantar acontecimientos sobre ese vídeo, pero te voy a decir que la disciplina es algo que puedes entrenar, la puedes fortalecer. Y si estás poniendo como excusa que no tienes fuerza de voluntad, en realidad no es que no tengas fuerza de voluntad, sino que es que te falta disciplina. La buena noticia es que la falta de fuerza de voluntad en realidad no es algo con lo que hayas nacido, es algo que se puede entrenar. Puedes entrenar esa fuerza de voluntad, puedes ganar fuerza de voluntad y la herramienta es con disciplina. Ya está, cumple todo lo que digas, llega puntual. Es lo que yo te recomiendo. A mí me funciona genial, por lo tanto no puedo hacer otra cosa que recomendarlo. Que sí, que lo sé, es raro. La mayoría de gente no lo hace. La mayoría de gente, si sabe que alguien va a llegar tarde, va a llegar tarde también. Pero mi consejo, aunque quizás en la mayoría de personas no le vaya a ayudar y caiga en saco roto, pero mi consejo es ese. Yo tengo la necesidad de contártelo porque sé que va a haber algunas personas a las que le puede servir. Y si a ti te sirve, pues para mí eso es todo el premio que necesito. Espero que te haya gustado y que te sea útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista.